Muy buenas, ya comenzamos ¿Cómo están? ¿Cómo están? Yo estoy súper súper feliz el día de hoy porque al fin, después de yo creo que dos meses, tres meses, algo así Y tenemos video nuevo de Shein Hoy les voy a estar mostrando las prendas que nos estuvo mandando Shein este mes Retomando colaboración, retomando videos Un video que ustedes disfrutan muchísimo ver y es un video que yo disfruto muchísimo grabar para ustedes y traerles Y la verdad es que este comeback está on fire Porque todas las prendas están súper bonitas, de verdad que todo, todo lo que ordené se puede decir Hay algunos detallitos como siempre que ustedes saben que hablamos aquí en los videos cada vez que se los traigo Pero bueno, este tipo de videos suele ser bastante largos Así que vayan por galletas, por algún snack y prepárense porque la muela de hoy No va a ser corta, eso seguro Como siempre, como siempre, todos los links, tallas, todo lo que ustedes necesiten saber Lo que quieran saber acerca de estas prendas va a estar en la cajita de información Así que no se les olvide pasar por allí Por allí pues normalmente también están mis medidas Se pueden guiar pues todo ese tipo, todos esos daticos y todas esas preguntas frecuentes que me dejan en los comentarios Ahí en la cajita de info está Comenzamos, ya comenzamos para no seguir dilatando esto Con este vestido que traigo puesto Este vestido ya me lo puse, se los estuve mostrando por Instagram Voy a ver si aquí les puedo poner ese pedacito de historia que les estuve dejando por Instagram Y todo el mundo se volvió loco con este vestido O sea, este vestido es una belleza Para empezar tiene un print súper bonito Me gusta muchísimo y eso que ustedes saben que yo no soy de mucho color De andar pues toda con color así, color, color, color Como que no me gusta No disfruto mucho las prendas que tienen demasiado going on Un patrón muy como in your face Y este video es como que todo se me cae en la cara Porque ustedes van a ver y me van a decir Excuse me, no que no te gustaban las cosas que tuvieran ese tipo de patrones Pero no sé, yo creo que es la primavera de todo esto de las flores Me encanta el patrón de este vestido Me encantan las mangas que tiene Me encanta el estilo que es Si saben que ahora es una tendencia Este tipo de vestidos que son como bombillo En Cuba le decimos bombillo Son vestidos así Bombillos, abombachados O sea que van por dentro El vestido no se acaba Como que sigue infinito para adentro Y me fascinó Es hermoso Se coge, se amarra a la cintura Como con un elastiquito Y en esta ocasión yo me estuve poniendo un cinturón Porque bueno, ustedes saben que yo soy fanática de los cinturones Me encanta como se ve Para enmarcar tu cintura Para darte ya ahora sí Definir muy bien lo que es tu silueta Y me encanta Me encanta muchísimo Siento que se ve muy favorecedor Este vestido es de la línea de Shein Por O sea, ustedes saben que Shein tiene una línea O varias líneas Donde Colaboran con diseñadores jóvenes Con diseñadores que a lo mejor No son muy conocidos Pero pues están allí sus diseños Yo me sentí así Yo decía Yo quiero experimentar Quiero pedir cosas Que la gente me diga Eso está raro A mí me encanta cuando ustedes me dicen eso Porque eso como que yo digo Ok, ahí Cuando la gente te dice que está raro Es porque el sentido fashion El sentido drama de moda Está allí Y eso es lo que me pasó con este vestido Es como que tiene Tiene varios detalles Que lo hacen simplemente espectacular Me encantó muchísimo Me lo pondría con tenis Me lo puse con botas Con tacones Con flats Con bailarinas O sea Este vestido Ahora sí Es un vestido Que se le puede decir Como multi-occasion Porque lo puedes usar Para múltiples ocasiones Depende de cómo lo combines Así que Muy, muy recomendable Vamos con La siguiente prenda Que Esta es polémica Esta es polémica Y por eso mismo Precisamente Por eso fue Que la estuve pidiendo Para probar Para ver si de verdad O sea Cuál es el hype De esta prenda Este vestido Tiene un precio En SHEIN Es de su línea De MOTF Motif Para que también Ustedes tengan una idea Que pues normalmente Las prendas De MOTF Suelen ser un poco Más costosas Es la línea Premium De SHEIN Y lógicamente Pues tienes Más calidad Ahora Este vestido Cuesta 119 dólares Es un vestido Que es 100% Seda Y me imagino Que pues allí Es donde está el precio Porque la seda Es bastante costosa Y no es que sea Costoso Porque hay prendas De seda Que son muchísimo Más elevadas De precio ¿Verdad? Pero para Lo que ven Para la fama Que tiene SHEIN De que todo sea Económico Que no lo es Si está Como que Como les digo yo A ustedes Lo caro y lo barato Es una cosa De perspectiva Esto solamente Si es algo Que tú estás buscando Solamente pagaría Ese dinero Si es algo específico Que yo estoy buscando Que tiene las características Que yo estoy buscando En una prenda Solamente lo pagaría Así Si fuera así Pero porque Es un vestido No es un vestido Que Que tú dices Wow Tremendo vestido ¿Verdad? Por eso les digo Es de ese tipo De prendas Que tiene que ser Lo que tú Estás buscando Específicamente Eso que estás buscando Ahora Es un vestido Hermoso Es un vestido Hermoso Al tacto Se siente una cosa Tan suave No les puedo explicar Es muy Muy suave Es muy rico Ahora sí Este tipo De vestidos Este tipo De telas Hay que usarlas Con la ropa interior Adecuada Porque tú no quieres Que se te marque Nada Porque ya le quita Como lo etéreo Lo bonito De los No sé Lo simple El estilo Esa vibe Que tiene este vestido Como que todo flowy Todo así muy soft Y de momento Se te marcan los panties Y tú dices Mmm No Entonces Así es Este vestido Viene con dos aberturas A los lados Es precioso La verdad Es que sí Es precioso Yo No sé La verdad Con qué Cómo me lo combinaría Ahora mismo Pero cuando les esté Armando los outfits Pues ahí veremos Cómo es que lo terminé Combinando Talla S Es muy bello Es muy bello Pero pues sí está Esa cuestión del precio Que a veces pido Esas prendas Con ese fin De ver si de verdad Sí pues Pues sí Entonces Vamos a seguir Con las siguientes Prendas Que también Cuando las vi Me gustaron Muchísimo Y luego Las vi En un video De Rossi McMichael Y dije Mmm Sí Vamos a ver Vamos a ver Porque esto Pinta bueno Y miren Miren Que es de la línea Que ellos hicieron Dedicada A Frida Kahlo Es de esa línea Y bueno pues Así es Es un juego Es un set De blazers Es a Frida Kahlo Por Shein Y es muy bonito Muy bonito Ahora Vamos a hablar Primero de El blazer El blazer Tiene su forro Hay una cosa Que no me gusta Para nada De este set Y son los botones Los botones Siento que Abarata Mucho 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 Hace que Toda la vibra Cambie Entonces lo más probable Lo más probable Es que yo Seguro seguro Le voy a cambiar Los botones Porque me gusta Mucho el set Si ven que tiene Bastante Going on Es un print Bastante Alegre Bastante Primaveral La tela La tela No es muy gruesa Pero si es una tela Que tiene como Relieve Parece como una tela Acolchadita No sé explicarlo De otra manera La verdad Pero bueno Tiene su forro Las bolsas Que tienes Que tienes Son de verdad También Talla S Me estuve pidiendo Este set Y pues está bonito En talla Muy bonito Lo que es el blazer Me gustó muchísimo Cuando me lo probé Y los pants También están Muy bonitos Los pantalones Ya así Cuando los ves Si se ve como Un poquito simple Lo que es la hechura Y de eso siempre Les hablo Porque siento que Es importante No es un set Que sea caro O que sea muy elevado De precio Y como set Yo lo veo Perfectamente bien Hemos visto Aquí En el canal Prendas De Shein Que como set Cuando tú compras Separado El pantalón Y el blazer Se monta En ciento y tantos dólares Y no es el caso De este set Creo que vale Por la mitad De eso Pues tienes este set Tiene bolsillos Delante Tiene bolsillos Detrás Es un pantalón Talle alto A la cintura Lo mismo Que me pasa Con el blazer Que no me gusta Para nada Esos botones Y es un pantalón Bastante largo Es en corte recto Y también Es muy cómodo Es muy chulo Ahora Este tipo De prendas Que tienen Demasiado Lo que les digo Going on Yo la verdad Es que las Combinaría Con zapatos Bolsos Accesorios Complementos En general Que no llamen Nada la atención Que sea Lo más simple De todo Porque ya Aquí Tú tienes Todo Todo Lo que la gente Quiere O sea Lo que quieres Que la gente Vea Y si te pones A inventar Con complementos Con esto Y con lo otro Las personas Se confunden No saben Qué mirar Que es lo que Yo les digo A ustedes Siempre Y entonces Ya se forma Ahí como Un arroz Con mango Un poco Raro Que Que tú No quieres Eso Ok All right Vamos a seguir Con lo siguiente Que también Viene separado Pero por propósito También de que El video No se me haga Muy largo Porque yo sé Que a ustedes No les gustan Muchas personas No les gusta Que los videos Se hagan largos Pero pues Yo les tengo Que explicar Porque estos son Videos reseñas Si yo no hablo De las prendas Si no digo Lo que me parece De ellas El video No tiene propósito Porque para eso Me paro Hago así Y me voy Voy a mostrarles Este set Que no viene Como set O sea Viene separado Hay que comprarlo Separado Es de esas prendas También igual De Motif De su línea MOTF Que pues Compras el blazer Y buscas más o menos Un pantalón Que se le parezca O que le vaya Y pues Armas el set Esto lo tiene Muchísimo MOTF Es una de las cosas Que me gusta mucho De MOTF Es porque puedes Armar varios sets Sin tener que Comprar como tal El set Porque a veces De un set Te gusta el blazer Pero no te gusta El pantalón Entonces ya lo tienes Que comprar como set Y pues como que Estás desperdiciando Una prenda Que si lo compras Separado Pues armas Tu propio set Y bueno Vamos a hablar Del blazer Que es un blazer Blanco Es un blazer Precioso 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 Esto ya Si si Yo siempre Recuerden que yo les digo Que uno tiene que hacer Compras inteligentes Y no porque yo les muestre Aquí hasta el alfiler De una prenda Ustedes tienen que ir A comprárselo Recuerden que estos son Videos como guías De compras Para que tú veas Lo que hay Para que tú veas Si te conviene o no Quizás es una prenda Que tú andas buscando Pero no te ha gustado Como la ves En las fotos de Shein Pero la ves aquí Y tú dices Oh ok ya Porque yo eso lo hago Todo el tiempo Conveniente Ver el desempeño De estas prendas El cómo se mueven En el cuerpo A veces quizás Desde una perspectiva Más cerquita Porque pues nosotros Somos así Muy cercanos ¿Verdad? Y no ya Tanto como de una página De la modelo Ni nada de eso Entonces Este blazer Es el típico Blazer blanco Que tú quieres tener En tu closet Ahora Es boxy Es un blazer Que no te va A dar silueta Y ustedes saben Que ese es el tipo De blazers Que a mí me gustan Son blazers Más cuadrados No van entallados Al cuerpo Y por tanto Y demás Puedes jugar Un poquito más También con este Oversized look Si es algo Que tú estás buscando Pero a mí me gusta Porque siento Que se ve Muy desenfadado Siento que favorece Mucho Y siento que se ve Muy bonito Cuando lo pones Como set También siento Que se ve Súper chulo Si le pones Un cinturón Porque te queda Como sallita En lo que es La parte de abajo Y me encanta Entonces Aquí está El blazer Que como siempre Las prendas blancas Pues es un poco Más difícil Que lo pueda Captar la cámara Pero el botón Del blazer Viene totalmente Forrado Este es el pantalón Que me estuve pidiendo Para ese blazer Y guau Que bonito Pantalón Tiene unos detalles Hermosos Para empezar Pues a lo mejor No se puede captar En cámara Por lo que es blanco Pero tiene como Una costura A relieve Aquí como si fuera Ese dobladillo Que se le hace Con la plancha Pero lo tiene Aquí en el medio Y Como que se mete Así como si estuviera Doblado Y se cose Al final Y es de este tipo De pantalones No me acuerdo Ahora como es el nombre Que se le dice A este tipo de pantalones Pero que Es Bastante ancho Para arriba Y pues se recoge Abajo Entonces Muy bonito Queda precioso Yo lo pedí En talla S También Y me quedó Me quedó bien No me quedó Ancho Ni nada de eso Se ve precioso Con ese blazer Porque No es un blanco In your face Es más bien Como un off white Un blanco Hueso Muy lindo Muy muy bonito Estoy súper súper feliz Que Que me estuve pidiendo esto Porque hacía rato Que quería Un set Así Que fuera set Pantalón Y blazer Blanco O sea Así de ese tono Lo siguiente Que pedí Es este corset Que ya me lo puse Y me encantó Se lo recomiendo Mucho Mucho Si andas buscando Un corset Lo otro que me gusta También de él Es que lo puedes usar Solo O te lo puedes poner Con una camisa Blanca Por debajo Y se ve Espectacular Es como de falsa piel Pero es muy suavecito No es para nada Duro No da calor Se Como que se adapta Muy bien A lo que es El cuerpo Y me fascinó Me encantó Tiene sus varillas Que eso es algo Que me encantó También muchísimo Las varillas No se súper Que doblan Porque ya hemos visto Yo tengo un corset De Sara Que ya no me gusta Ponérmelo mucho Porque las varillas Como que le han agarrado Una forma extraña De cuando uno se sienta Y así Y no me gusta Pero este Está precioso Precioso Se amarra Atrás Con su tirita Yo lo estuve pidiendo En talla S Y me quedó Pintado Súper Súper lindo Este corset Muy Muy bueno De precio La verdad Es que tiene Un precio Divino Yo no sé Si ustedes se acuerdan Que estoy segura Que se van a acordar Porque ese vestido Cuando me lo puse Como para salir También A la gente Le encantó muchísimo Y todo el mundo Me preguntaba Aquel es rojo Yo tengo ya Un vestido Igual a ese En rojo Y ellos lo tienen En varios colores Y esta vez Porque me gusta mucho Como me queda Aquel Dije Voy a intentar Me lo voy a pedir En verde En ese verde Botella Ese verde Un poco más Oscuro Más serio Por decirlo De alguna manera Siento que Me favorece mucho A mí me gusta mucho Este color Y pues Me gusta Me gusta Ya les digo Yo tengo Un vestido Ya como este En rojo Y bueno Pues me pedí este Y lo más probable Es que siga pidiendo colores Porque de verdad Que está Muy bonito Muy muy chulo Este vestido Ya saben Que les hice el review De aquel rojo Pues es lo mismo Es lo mismo Solo que este Es un tono Pues este tono Verde Otra cosa Que me encantó Pero claro Claro Tenía que tener algo Vean Que cosa Tan bonita Este es el típico Vestido De tweed Para empezar Es tweed Y ustedes saben Que yo amo Mucho el tweed Y hacía mucho rato Que quería Pues algo así Este estilo Chanel Porque eso es Esa es la vibra Que te da Y con sus bolsillitos Algo como que Muy preppy Por decirlo De alguna manera Es un poco más clásico Aunque este vestido Yo fácilmente Me lo pongo Con absolutamente todo De verdad Yo les digo Con tenis Con tacones Y siento que se vería bien Usando los complementos Adecuados Los accesorios Adecuados Me gustó muchísimo Yo lo pedí En talla S Pero si siento Que me queda Muy cortito Entonces Siento que si lo hubiese Pedido en talla M Me iba a quedar Entonces muy ancho Y no sé Siento que está Demasiado corto La verdad es que Si siento eso Me quise fijar Si lo había pedido De su línea DASI Si ven Es de su línea DASI Yo sabía Por eso es que Me queda corto Tenía que haber pedido La M Definitivamente No me fijé Que era de su línea DASI Porque sabemos Que la línea DASI En SHEIN Es para mis niñas Que son petite Entonces si tú eres petite La S te va a quedar divina Yo lo tenía que haber pedido En M Y yo creo que eso Voy a hacer Para la próxima A lo mejor Me lo pido en M Porque si Me encanta Es muy bello De muy buena calidad Seguimos con otra cosa Que ya había pedido Pero me volví a pedir No sé si se acuerdan De este pantalón Es un pantalón Que lo he compartido Muchísimo Es un pantalón Que uso demasiado Y yo lo tenía En talla S Pero la talla S Me está quedando Bastante anchita Entonces bueno Se lo pasé A mi prima Y dije Me voy a pedir La XS Y me ha fascinado Como queda Este pantalón Es que lo amo Lo amo De verdad quisiera tener Como dos o tres Porque es muy muy bonito Y yo lo estuve usando El otro día Con el corset negro Que les estuve compartiendo Ahora Y se veía Muy lindo Muy muy bonito Se veía Este pantalón Es perfecto Es de MOTF Lo pedí En la talla XS Me estuve pidiendo Estas pijamas Que lo divino De estas pijamas Es que vienen Las tres juntas Es un pack Es un pack De pijamas Tres pijamas Vean Que colores Tan lindos Son preciosas Muy suavecitas Muy ricas Muy cómodas El pantalón Y la blusita Muy económico Muy 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 económico El precio Y la dan Perfectamente Yo pensé Que iban a ser shorts No me había acordado Que eran Pantalones Pero bueno Las estuve pidiendo En talla S Y me encantan Amo Los tonos Ustedes saben Que este tipo De tonos Son mis tonos Y los tonos Que más yo disfruto Y me fascinaron Me encantaron Muy muy recomendadas Estas pijamitas Muy económicas Y Muy lindas Yo no sé Si ustedes se acuerdan Alguna vez Que de esta misma Línea de Shein Por Yo me estuve pidiendo Un vestido Que no tenía Ningún sentido Y muchas de ustedes Me dijeron Giselle ¿Cómo vas a combinar Ese vestido? Y al final Lo terminé Combinando así Es este vestido Que les voy a poner Aquí en esta foto Y me escribían Ustedes y me decían Cómo es posible Que ese vestido Se vea bien O sea Era un vestido Bastante ¿Cómo les puedo decir? Me retó Me retó Y ese es el tipo De cosas Que yo disfruto Que a mí me gusta A veces Digo Me voy a pedir Esa cosa Que se ve Súper loca Y vamos a ver Que sale De ahí Y es el caso De este vestido Este vestido De aquí Vean Vean nomás O sea Es un vestido Para empezar Es blanco y negro Amamos aquí El blanco y negro El puñito Del vestido Es como Vinil Es como En falsa piel Vean Qué bonito El patrón Que tiene Este vestido Es como Una foto Estampada De una mujer Que está llorando No sé Siento que está Como muy dramático Me encanta Me encanta Este dress Es de Shein Por también En la parte De los vuelitos Pues tiene Un vuelito blanco Y uno negro Para dar ese Contraste De color Entre el blanco Y el negro Y se hace como Gris Muy chulo Este vestido Muy chulo ¿Cómo lo voy a combinar? No tengo ni idea Pero lo que sí sé Es que le voy a poner Un cinturón Porque ya me lo probé Y se ve hermoso Con un cinturón Con un cinturón Se ve divino Y pues No sé Siento que es algo Diferente Siento que es algo Que tú no ves Everywhere Y por eso Siento que es rico Es que eso es Lo rico de la moda Que tú puedes probar Diferentes cosas Si no te gusta Te lo quitas Y ya Es como el maquillaje Y pues nada Aquí se los muestro Otro vestido Otra creación De Shein Por En este En este video Y pues aquí Aquí está Siguiente pieza Que yo la vi Se la vi a la modelo Y la verdad Si tiene muy buena calidad Pero no me gusta El fit O sea No me gusta Como se ve En mi cuerpo Es talla S Es de una línea Un poco feo Como que no me favorece Pero lo que es La prenda Está bonita Ahora No sé si es porque Yo soy súper flaquita No sé Pero lo que me gusta Es que esta parte De aquí Es como un azul Grisoso Y tiene relieve La tela Tiene como relieve Se ve Las lentejuelas Están muy bien puestas O sea Se ve muy bonita Lo que es la lentejuela No se ve una lentejuela De mala calidad Ni se ve Placed Ni se ve como puesta De una En una mala calidad Ni Ni se ve como que Muy sencillo Ni nada de eso Tiene su forro Muy bonito El forro Muy bien hecho Está lindo De hecho Yo me lo pedí Porque además Ustedes saben Que yo amo La lentejuela Y como que Tengo mi mini collection Ahí de De prendas De lentejuelas Que voy Updateando Conforme pasan los años Y conforme pasa El tiempo Me deshago De algunas prendas Meto nuevas Y así Y pues Está bonito La verdad es que Si está bonito Es solo ese detalle Que yo siento Que es que soy yo Que no me favorece A mí Tiene bolsas De verdad Tiene Los botones Están forrados Con la misma tela Que está forrado Lo que es el cuello Y pues Muy bonito Muy bonito El vestido Ya me lo verán Aquí puesto Y Lo mismo Es de ese tipo De prendas Que tú tienes Que usar Con un poco De cuidado Porque llama Mucho la atención Y tú no quieres Que sea Too much going on Y que las personas No sepan Qué mirar Siguiente vestido Que cuando se lo vi A la modelo Yo dije Ay sí Me encanta Es una onda Super cute Es una onda Muy chula Muy así Como de que Como prep De niña Así Proper Me encanta Me encantó muchísimo Es como un vestido Suetercito Pero vean Qué lindo El print El patrón este Que ahora se lleva Muchísimo También Que tiene Me encanta El cuello En un tono Amarillo Con los puñitos Del vestido De igual forma Me encanta Como se ve Es talla Ese Y este Es de una línea De sheen Que se llama Sheen Mod Así es Eso es lo que dice Y bueno Pues muy lindo La calidad Está súper bonita Es una tela Finita No es una tela Que te va a dar frío La verdad Yo no siento Que esta tela Me dé frío Para nada Y pues de igual forma Me lo imagino Solo Quizás con unos tenis Para llevarlo Muy casual O con unas botas Un cinturón No sé Siento que se pudiera Combinar de una forma Muy bonita Y traes algo diferente Un patrón diferente Que normalmente No ves Y pues siento Que se ve muy chulo Siguiente prenda Ya estamos acabando Y es Este vestidito De aquí Es un vestidito Súper simple Que no solamente Simple De que es simple Sino De precio Es muy 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 Está muy muy bueno De precio Talla Ese Y este Pues Es de cuellito Un simple vestidito Blanco Hueso Tiene una abertura En lo que es La parte de atrás Manga corta Es muy básico Es de ese tipo De vestidos Ahora sí Que lo mismo Te lo puedes poner De nuevo Con todo Con lo que sea Depende de A donde vayas A lo mejor Lo puedes hacer Un poquito más elevado Con unas sandalias De tacón Con unos tacones Recogiéndote el pelo Hacia atrás Unos aretes Muy bonitos Y lo haces así O lo quieres hacer Súper casual Con una bolsa De lado O con unos tenis Súper bien O sea Es de ese tipo De vestiditos básicos La tela Tiene relieve Es muy suavecita Pero tiene como si fueran Como unas tiritas Así que parece como Si estuviera pegado Y pues nada Muy chulo Es creo que de su línea Shein Basic Así es como se llama Esa línea O sea No de la línea Sino de que cuando Llegas a la página Y puedes buscar Por categoría Y tienes Chic Basic O sea Los básicos Vamos con Este Uy Como que me excedí Con las prendas De jean Por esta vez Jean X Me estuve pidiendo Esto Que Imagínense Esto viene siendo Como un Blazer Trench Vestido ¿Por qué? ¿Por qué le digo eso? Porque Se ve como Blazer Pero tiene Esto Aquí delante Que normalmente Este tipo De prendas De tapas Que vemos aquí Alante La tienen Los trench coats Estos abrigos Que son Más como Para la primavera O para el otoño También Que les he mostrado En diferentes ocasiones Y bueno Pues este Tiene esas dos Prendas ahí Pero tiene Estas dos Lo que es la solapa Pues como Blazer Y tiene Estas tiras O sea Tiene estas tiras De aquí Que tú Te las amarras Ahora La idea De lo que es La prenda Está bonita Está muy buena Está diferente Está original Pero Está muy corto Me quedó Bastante Bastante corto Y este Si no es de Dazzy O sea No hay ninguna Especificidad En la línea En esta Que sea Como que Este producto Como que es Más para Petites O que No sé Yo la verdad Es que la modelo Que yo vi No se veía Petite Para nada Y no sé No sé La verdad Es que I don't know Me lo probé Y no me convenció Mucho Pero bueno Ustedes ya me dirán En los comentarios La calidad Está Tiene muy buena calidad No se transparenta Tiene Forro No tiene Bolsas Este sí Para que vean No tiene Bolsas Seguimos con la siguiente Prenda Que es Lo más básico Del mundo Es un vestidito Muy muy sencillo Es de su línea MOTF También Y yo me lo estuve Pidiendo En la talla Este vestidito De aquí Es la talla S Muy chulo Muy bonito Es un vestido Como para el diario Súper fresquito Perfecto Para el verano Perfecto Si vive en un lugar Donde hay muchísimo calor Y pues sí Ahora es un vestido Bastante Bastante simple Y eso te da la posibilidad De poderlo Volver De De lo que tú quieras De diferentes estilos Ponértelo De la forma Que tú quieras Depende de los complementos Yo les he dicho a ustedes Que eso es Para mí En moda Una de las cosas Más básicas El cómo tú complementas Y cómo accesorizas Un outfit Eso le da Todo el sentido Eso le da Toda la vibra Que tú le quieres dar A tu outfit Y el cómo te quieres ver Y el cómo quieres Que las personas Te vean O te perciban Entonces Aquí está Muy lindo Tiene unos botoncitos Como de fibra Parece como una fibra natural Los botoncitos De lo que es el vestidito Talla S Tiene su forrito En blanco Muy suavecito Muy fresquito Muy bonito Ya casi Ya casi Ya casi Y claro Yo me tenía que pedir Una falda de mezclilla Ustedes eran Giselle ¿Qué está pasando? Esta no eres tú En los tres años y pico Yo creo que ya voy Casi que para cuatro años Trabajando con Shein Nunca en la vida Había pedido cosas Como A no ser jeans Porque yo Ustedes saben que yo no soy fan Ni de las jackets de mezclilla Ni de las faldas de mezclilla Pero ahora es una tendencia Y dije ¿Por qué no? Vamos a probarla Ahora Esta falda Yo siento que a mí No me favorece nada O sea Todo lo poquito Que tengo O sea Las poquitas pompis Que tengo Y quizás Esa curvita Así que se ve así De que ¡Ay! Tiene curva Una curvita Todo eso se pierde Con esta falda That's not good That's not good No sexy Amarrándomela bien A la cintura Con un par de botas Haciéndola Un poco más No sé Edgy O no sé Cómo explicarles La falda está hermosa Y me encanta Que no estira Ustedes saben también Si me sigue de hace año Que no me gusta La mezclilla Que estira No me gustan Los stretchy jeans Ni nada de eso No los disfruto Porque yo soy Bastante delgada Entonces me gusta La prenda Que me da Cuerpo O sea Que me da Estructura No que me la quita Y entonces Ando como un esqueletico Por ahí caminando Entonces Ese es El sentido De esta falda Vean qué bonita Está muy linda La verdad es que Sí está linda La mezclilla Está muy bonita El tono Tiene sus bolsas Atrás Quizás yo la termine Cortando Eso sí Sea lo que a lo mejor Haga que la haga Cortita Porque es que Según yo Si hubiese sido Un poco más larga Me hubiese gustado más Pero es que Tiene un largo Un poco raro Es como un largo Midi Que no termina De cuadrarme Del todo Pero bueno Tiene esta abertura Aquí Tiene igual Sus bolsillos Como les decía Está cortada En lo que es La parte de abajo Y Pero tiene como un O sea Aquí se pone Como más oscuro Tiene una abertura En la parte de al lado Que quizás Si la hubiese tenido En esta parte de aquí También me hubiese gustado más O si hubiese sido De esas que son abiertas En esta parte de aquí También Aunque eso Yo se lo puedo hacer Yo la puedo descoser Y ya me queda La falda abierta Totalmente En la parte de adelante Y otra cosa más Y esto ya Vayan a comprárselo O sea Ya Ahora mismo Ahora mismo Paren este video Vayan a Shein Y cómprense esta jacket Thank me later O sea Esto es una Belleza Belleza De jacket No puedo O sea No puedo Es de ese tipo De jackets Que ahora se usan Muchísimo Es esta onda Como school Como boy school Como si fuera La jacket De tu novio La que traes Y esta yo me la pedí En talla Talla M Porque quería Que me quedara Como más anchita No quería Que me quedara Súper apretada Y es como Imagínense Pareciera De esas School jackets Así Esa es la impresión Que me da Blanco y negro Pero ustedes No saben Esta prenda De aquí Esta prenda No Este detalle Que tiene la jacket Aquí Como que te levanta Los hombros Y pareciera Que la prenda Trae hombreras Yo me la puse De una forma Un poco Poco convencional De hecho Cuando me la puse Salí con mis primas Y una me dijo A mí no me gusta Como se ve eso Eso a mí no me gusta Y no was like Bueno Pero a mí sí me gusta Yo siento que Ese es el sentido Fashionable Y eso a mí me encanta Así cuando la gente Así straight forward Me dice A mí eso no me gusta Lo que tú traes Pero pues se te ve bien Y pues es ese sentido De hacer moda De experimentar Con las prendas Muy linda Muy muy linda Esta jacket Me encantó Y qué lástima Que no la tienen En más tonos Porque esta Me la van a ver Muchísimo 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 Yo me la puse Como en forma de blusa No tanto Como en forma de jacket Le puse un cinturón A la cintura Y ustedes dirán ¿Qué? No es posible Eso no pasó Y me encantó Me encantó Como se vio Me gustó mucho Siento que El outfit fue Un total latino Y bueno Pues ya vamos Para lo último Pero no menos importante Porque también Me fascina Ustedes saben Que yo tengo Una relación Complicada Con los zapatos De Shein Algunas veces Me quedan Otras veces No me quedan Algunas veces Ordeno el 38 Que es mi talla Y me termina Quedando súper chiquito Otras veces Digo Ok No voy a ordenar 38 Voy a ordenar 39 Y me termina quedando Súper grande Entonces Ya ustedes saben Yo les hice un video Explicándoles Hablándoles Un poquito más Acerca de Mi experiencia Con los zapatos De Shein Y es una experiencia Que varía Para todo el mundo Porque aquí En el canal Me lo han dicho Hay muchachas Que aman Los zapatos De Shein Como les Orman Pero yo me estuve Pidiendo Estos zapatos De aquí ¿Por qué me los Estuve pidiendo? Porque es igual Esa vibra Esa vibra De unos Que tiene Chanel Y Están hermosos Están hermosos Muchas me dirán Giselle Esos son zapatos De persona mayor Aquí todo depende De cómo ustedes Combinen las cosas Pero me encantan Siento que puedes Lograr un outfit Súper chic Con estos zapatos Y están hermosísimos De verdad Que me han encantado Ahora Para que vean Estos son En talla 39 Esto me los Estuve pidiendo En la talla 39 Porque dije Me voy a medir el pie Que es lo que Una siempre debe hacer Y fijarte en lo que Es la guía De tallas Que maneja Shein Y pues me quedaron Perfectos Perfectos Me quedaron estos zapatos Hechos para mí O sea Súper bonitos Súper cómodos De bastante O sea Se ven de buena calidad Se ven bonitos En la horma O sea Lo que es El zapato Como tal Es bien delgadito Y mis pies Son bien delgaditos Entonces me quedan Perfectos Muy cómodos Porque vean Nada más El tacón que tiene Y me encantaron Me encantaron Muchísimo Muy bonitos Se los recomiendo mucho Si es algo que andas buscando Y ahora sí Vamos llegando Al final de este video Yo espero que les haya gustado Muchísimo Estoy súper súper contenta De volverles A traer videos De Shein Me gusta mucho Me gusta mucho Sobre todo Porque sé que a ustedes Les encanta Me lo piden mucho Y ya estaban locas Arrebatadas Por allá por Instagram Giselle ¿Cuándo? ¿Cuándo? Videos de Shein Pero bueno Yo les estuve explicando El por qué Teníamos No atraso Pero el por qué No estaba trayendo Videos de Shein Ya Ya comenzamos De nuevo Comienza la pasión Y pues nada Espero que les haya gustado Muchísimo Estas prendas Díganme ¿Qué les pareció Ahí abajo? Si ya tienen Algunas de ellas O si van corriendo Para Shein A comprarse Sus cositas Y recuerden Que tenemos código De descuento El código De descuento Es iFashion Si no quieren usar el mío Yo no me gano Ninguna comisión Por ese descuento Simplemente le dejo Saber a Shein Que ustedes son Los míos Que ustedes son De aquí De esta familia Y que están yendo allá A comprar De mi parte Si no quieren usar el mío Usen El descuento De cualquier otra creadora Mis amigas Que creamos también Contenido aquí de Shein Todas tienen sus descuentos También Y si no quieren usar el mío Pues usen el de ellas Usen Usen cualquiera Pero usen alguno Porque siempre se van A ahorrar dinero Síganme en Instagram Por favor Vayan a seguirme Por allá Que allá estamos Súper activos Por allá Les cuento Las cositas que hago Por el día Les monto memes Les comparto Cosas graciosas En fin Por allá Hacemos muchísimas cosas Que no se puede hacer Por acá por YouTube Porque la producción De YouTube Lleva más tiempo Y allá todo es más Instantáneo Así que síganme Por allá Y si ya llegaste Hasta aquí Si te gustó este video No se te olvide Suscribirte al canal Es muy fácil Solamente tienes que ir A ese botoncito rojo Que dice suscribirse Y luego vas a la campanita Para que YouTube Te avise De cada video Que suba Una vez que hagas Todo esto Ya vas a formar Parte de esta familia Súper linda Donde amamos La moda El maquillaje Y todas las cosas Bellas del mundo Les mando un beso Grandísimo Y nos vemos A la próxima Mua Mua